hola qué tal amigos les habla el tío mario y en esta ocasión en este primer día en la historia de tibia creo yo creo que es el respawn x2 el evento empezó ahorita hoy viernes y les quiero decir y compartir la información acerca de respawns para magos y druids tomen en cuenta que hay ciertas variantes entre estos dos debido a que los daños elementales en área hechidos varían de año de energía daño de fuego a daño de veneno y daño de hielo yo en lo particular pienso que el daño de los druids es un poquito más alto debido a que pues a hielo es casi más fuerte a casi todas las criaturas pero bueno habrá excepciones a la regla detalles 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 estaba en la lista como pueden darse cuenta aquí en esta parte fíjense pues muchos lugares y les puse hasta los niveles y todo para que ustedes se puedan dar una idea recuerden los magos por lo regular cazan en circuitos muy chiquitos o sea la vuelta la vas a dar así en putiza y la verdad siempre vas a tener respawn lleno cosa que es buena y mala al mismo tiempo por ejemplo empezamos con el fire fighters y espectros en inquisition esto se puede alargar un poquito más tal vez a matar también los cuaras yo en lo particular preferiría dejarlo ahorita en prueba si para que ustedes localen nada más que el fire fighters y espectros y de manera que cuando terminen de matar los espectros vayan y se regresen a matarlo los este otra vez el fire fighters a ver si ya respondieron todos yo creo que si deben de estar todos listos para nada más dar las vueltas así como que muy rápido y matar constantemente esas criaturas lo pueden hacer y pues es una cantidad de criaturas decente porque estamos hablando de que vas a matar crystal spiders ice golems el fire fighters espectros y pues no contabilizaría las manitas porque las manitas pues nada más se dejan en rojo para que no te molesten pero pues si ustedes las quieren matar adelante son libres de hacerlo y pues ahí está en el level 200 más obviamente con precaución porque la verdad si es algo muy arriesgado la verdad yo les recomendaría si quieren irse un poquito más a la segura 270 300 y con otamo por la entrada porque pues es muy difícil te agarran dos de frente te pueden reventar fácil con el rayo ese de fuego para los que el fire fighters igual las manitas nunca junten criaturas con manitas porque créanme fatal los solitres sensados pueden empezar desde nivel 100 el respawn está muy chiquito y eso es una ventaja porque el respawn está muy chiquito pero cuando tú terminas de dar la vuelta en respawn tradicional faltan dos o tres criaturas probablemente más dependiendo que tan alto sea así problema pero si tú te pones las pilas vas a encontrar que cuando tú así es el primer respawn y pasas al segundo que son unas escaleras por ahí más menos probablemente el respawn primero el primer respawn ya esté listo yo les recomendaría que hagan un circuito de tres respawn si luego regresan al primero si no así de 4 y si no hacen el círculo completo para que pues ya puedan este encontrar siempre los monstruos completos verdad eso es más que nada para que ustedes lo chequen los demons de goroma yo recomendaría 270 más porque si bien un demon no te hace nada 2 menos 3 tampoco el área chida de goroma es donde hay 5 demons originalmente en el respawn cuando matas nada más la primera vez que vas te batallas un poquito porque te topas a 5 demons juntos y obviamente después de eso ya puedes matarlos más tranquilo porque tienes que matar en grupos de 2 o de 3 en el área grande que son 5 yo recomendaría esto porque pues la verdad si bajan considerablemente mucho los demons aparte que también salen otras criaturas salen dragon lords salen creo que fire elemental no estoy seguro pero también añaden los elementos que suman los demonios eso también va a ser mucho ahora para esto también en solitos se matan muchas criaturas se matan muchos de bats mutan tigers y soul leaders principalmente este y endemos pues te concentras más tenemos pero por lo que nos importa de esto y la razón por la que lo mencionamos es por la tas de demos créanme lo vale mucho es súper recomendado ahora para lizards de muggy planes y raza chai que para quienes no saben raza chai es la ciudad de lizards donde hay un chingo de lizards y saobun y todo ese pedo yo recomendaría para movie planes a partir de nivel 100 y para raza chai 150 para arriba en lo particular yo les diría si quieren irse la segura 200 más por cuestiones de que hay áreas donde están los saobun y un saobun te puede llegar a bajar fácil 300 sin tanto problema igual tomen precauciones para las áreas donde hay saobuns y no va a pasarles absolutamente nada para cuaras de yalajar no me salteó no el glute bandits los bandidos pues tenemos los lugares en los rubrián si ustedes ya tienen los 300 puntos vayan la vuelta está muy rápida en nuestro lugar tan grande pero lo bueno es que van a encontrar el espon siempre lleno cuando terminen de dar la vuelta porque donde termina la vuelta luego luego caminas no sé tantito más al sur y empiezas de nuevo y empiezas de nuevo y empiezas de nuevo y el respawn en sí el camino está hecho para que nunca choque el respawn con lo que estés matando y eso la verdad beneficia mucho para los cuadros de yalajar van a estar matando pues como les decía o calaza puede estar matando hasta cuatro tipos de cuadras distintos que pueden ser una predator cuadra pincher cuadra hidromancer y cuadra mantas y el cuadra mantas y lo podemos intercalar con el otro que es el cuadra este cuadra constrictor que es el morado y a ese también lo podemos entregar la palabra la verdad yo creo que vas a matar más pincher predator y en caso de que vayas a calaza en caso de que vayas a calaza ten en cuenta que en calaza vas a encontrar creo que water elementals pasivo y water elementals nada más tengan cuidado con eso porque también si bajan pero pues igual misma recomendación 150 para arriba y full energía todo relajado en banuta vamos a poner los 250 hong sin sd todos los pisos en lo particular quiero probar qué tan rápido vas a pasar los pisos si puedes pasarte de un piso a otro como no lo haces habitualmente o puedes mantenerte en un solo piso aumentándose un poquito más las cosas pero yo la verdad recomendaría 250 para matar sin sds y en las partes más profundas de banuta los pisos más hondos más los últimos pisos pues más que más que nada y pues en estos pisos vas a estar matando soul leaders hydras serpenspawn medusas eternal guardians y probablemente si te vas al último piso vas a matar un poco de los elder beholder elder bonelord esas cosas y si por mujer la verdad pero pues eso es opcionalmente si ustedes lo quieren matar también tenemos los vehemos pero no salen tantos así que por eso no los cuento igual si ustedes quieren matar a puras sds pueden entrar en la parte de banuta luego lo que es la misión de la última de ape city quest y ya en esa pueden estar en la superficie de banuta bueno superficie entre comillas y pues ahí la verdad está muy relajado se van a matar en uno con sds 150 100 dependiendo de lo que de la confianza que tengan yo les recomendaría 150 porque si se juntan constantemente más de una criatura y si bajan lo suficiente y para cuadras y todo el mural al oeste de oramón yo diría que 150 por arriba obviamente si ven que es mucho mugrero la verdad avancen con precaución porque el respawn va a estar más rápido y el respawn creo que en sí ese no es un respawn que esté tomado como raid no lo he probado la verdad pero pues esto lo pueden checar ustedes mismos yo igual voy a hacer un stream el día de hoy para que ustedes puedan ver tal vez no todos estos lugares porque no me alcanza para dividirme y hacer varios lugares varios shows de esos lugares pero pues así lo voy a intentar para que ustedes lo puedan ver ahora a de último tenemos un este esta otra lista que yo les puse que es una lista bonus que son lugares que a lo mejor no puedan ser tan 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 chidos o no se van a gustar tanto pero bueno tenemos o colir en el barrio o colir es una isla donde hay frost dragons hay frost dragon y frost dragon hatchling la verdad es un lugar decente hay buena cantidad de monstruos y pues si aparecen relativamente rápido mejor los deles de poi igual es un lugar lento el respawn pero pues ahorita tal vez nos encontramos que no pueda ser rápido yo les recomendaría 100 más y utamo al bajar esto porque cuando tú bajas hay aproximadamente tres o cuatro dragón lords de frente digo a tus alrededores y te pueden cambiar y pues la verdad no tienes tanta vida como para aguantar cuatro de él es al mismo tiempo mientras los matas yo por eso les digo si bajan con tu tamo maten a ese vez lo primerito ya que maten esos primeros cuatro dragón lords ya pueden avanzar y tienen ya de defensa que pueden hacerse para atrás en caso de que luren muchos para que ustedes puedan matar constantemente y lo bueno es que la vuelta de dragón en dragón lords de poi siempre te va a tocar de él y si nunca vas a tener que esperar porque originalmente en el respawn cuando tú te metes tú tienes que esperar dos tres minutos arriba a que aparezcan unos cuantos dragon lords después de hacer el respawn por primera vez probablemente con esto no tengas que esperar absolutamente nada de tiempo lo cual va a estar chingón porque vas a poder aprovecharlo pero pues ustedes sabrán si se acomoda o no se acomoda a sus necesidades tenemos también green reapers no importa si es yalahar no importa si es drevia cualquiera de los dos 300 más por el simple hecho de que vas a juntar varias y vas a matarlas porque matar green reapers de una no cuenta tanto no ayuda mucho y la verdad o sea uno como sorcerer mata a las green reapers extremadamente rápido los droids tal vez no tanto pero igual o sea lo pueden intentar no es recomendable la verdad pero ustedes lo que ustedes sabrán los diplings en grey island es un respawn muy grande siempre y cuando esté abierta las escaleras que es las que le llevan a los bosses que son tangis o bujos y yagul esos respawns también son muy buenos la cuestión ahí es que todo muere muy rápido pero hay que tener mucho cuidado de los dipling warrior si los warrior y el tyrant esos sí son los que más te pueden hacer daño ahí y la verdad los demás hacen mueren relativamente rápido pero igual matas tres tipos de criaturas bueno pueden ser cuatro si consideras a los tiburones pero la verdad no hay tantos tiburones como para considerarlo chido ustedes lo pueden probar pero la verdad yo les digo es un respawn que se va a aprovechar mucho porque el respawn no te lo acabas honestamente no te lo acabas como otra opción tenemos diremouse y deepworms los diremouse y deepworms de nivel 200 más son los que están dentro de la task si del carrito y todo ese respawn está muy chido la verdad es un respawn difícil de matar porque son pasillos chiquitos y de trapeas constantemente yo les pongo nivel 200 más porque la verdad si ustedes tienen el summon el summon les va a ser un parote bien machín durante 15 minutos y la verdad difícilmente van a matarles el summon si los matan relativamente rápido y para warzone 6 les recomendaría 250 más porque créanme el respawn de warzone 6 es muy grande y la verdad es difícilmente vas a encontrarte siempre con poquitos diremouse y los otros los deepworms así que tengan mucho cuidado con este respawn por eso les pongo 250 más igual si ustedes lo quieren hacer a nivel más bajo es bajo su propio riesgo si se mueren saben que yo no me hago responsable es por eso siempre les digo que tengan cuidado yo sé lo que es ser mago me he muerto y la verdad sí en fin tenemos como opción bonos número 6 la giro que hay de edron y la verdad les debo decir que este lugar está con madre porque matas relativamente rápido todo o sea avalanche de volada y la verdad es un respawn chiquito y le da la vuelta rápido y la verdad siempre vas a encontrar el respawn listo para vaciarse la verdad ya sean los que estés en el último piso o estés en los últimos dos pisos eso también ayuda mucho pero pues igual cada quien sabe cómo se avienta la vuelta si puede o no puede etcétera 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 y pues además de que matas demasiadas petras matas heroes matas este blood priest matas necromancer matas los monstruos que salen ahí no me acuerdo el nombre pero son como tres tipos de monstruos distintos está bien la verdad son muchos son muchos monstruos y demasiados puntos al bestiario más 10 la verdad y pues como último saben que yo siempre les digo war golems y siempre me tiran bullying en los grupos y todo porque siempre recomiendo war golems amigos war golems es buen lugar o sea salen un chingo dinero fácil y la verdad si no tienen nada más que hacer y quieren nada más dinero y quieren y no tienen y no quieren esperar por el respawn vayan a war golems el respawn chido claro el que ocupas meter cuatro engranajes cuatro herramientas ahí en una maquinita ese respawn está con madre ya sea el de la derecha o el de la izquierda la verdad difícilmente tienes que tienes que esperar por el respawn si tú lo vacías pero con esto va a estar siempre lleno y la verdad se va a aprovechar el 100% y la verdad el aumento que puede lograr es más o menos decente ahora eso es todo chicos recuerden suscribirse para más contenido así y ya saben déjenme a su amor aquí en youtube por favor ya sea en un comentario ya sea en un like y chicos nos vemos Gracias por ver el video.